Esa decisión va a venir determinada por la lectura de la novela francesa, que deja en ella una profunda huella desde el principio y que está muy manifiesta en su prólogo a un viaje de novios en 1881. Posteriormente, otros prefacios que escribirá para otras novelas van a ser también depósitos de defensas del género, una defensa entusiasta del género en lo que tiene de posibilidad de creación de una novela nacional. La empresa de una novela nacional a la que se adhiere con entusiasmo es la que va a llenar su vida. Y en ese sentido, la labor que han venido haciendo escritores como Pereda o como Valera o como Alarcón o como Galdós, fundamentalmente, va a ser la pauta que quieras seguir.